¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Oye, ¿sois muchos los que os gustaría tener la cocina unida con el salón? Pero también os gustaría que en ocasiones, cuando os interese, poder dividir estas dos estancias. Quiero presentaros esta división que se ha hecho en hierro lacado, en color negro y en cristal. Estamos en un hueco de 4 metros de lado a lado y casi 2,70 en altura. Lo que me gusta es cómo se han diseñado estas puertas. Fíjate, lo primero, la guía clean, automática arriba, cuando cierras y también cuando abres, con ausencia total de raíz en la parte inferior, que eso quedaría horroroso. 5 cristales, 5 zonas de cristal, pero en el centro se ha dejado una perfilería en metal de 4 centímetros, lo que le da la aspa justa para dejarlo hacia atrás, pero también darle decoración a esta puerta cuando están cerradas. De esta manera, esta familia, cuando quiere estar aquí en el salón y la cocina está a todo funcionamiento, puede aislar estas dos estancias y cuando quieren tenerlo comunicado, se abre un hueco de 1,80 metros. Buena idea para si quieres abrir tu cocina al salón, pero en ocasiones, dejarla cerrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!